José Mercé, a corazón abierto en querer, mi pena más grande es. El último programa de Déjate Querer ha aterrizado en Telecinco. El programa presentado de Paz Padilla se despide de la audiencia de Telecinco después de una corta temporada en la que las audiencias no han acompañado a la presentadora y a todo su equipo. En esta ocasión, el cantaor José Mercé ha visitado el plato del programa de Mediaset para dar una sorpresa a uno de sus mayores seguidores. Además, ha repasado su trayectoria personal y profesional. José Mercé se sitúa como una artista clave de la música española, rompiendo fronteras y llevando su música no solo a la audiencia flamenca, sino alcanzando también a un público más joven, amante del pop. Si me siento feliz por algo es porque la gente me quiere. Me ven por la calle, me saludan, me abrazan. Eso me llena de salud y de vida. Ha asegurado el artista al empezar la entrevista. Nacido en Jerez de la Frontera un 19 de abril de 1955, su nombre real es José Soto Soto y proviene de una famosa familia de cantaores gitanos. Mis padres eran muy currantes. Trabajando de sol a sol, analfabetos, y tuvieron los cojones de criar a cinco hijos. De darle estudios, de que sus hijos no fueran analfabetos y no tuvieran que estar en el campo tirados, ha asegurado. Mi pena más grande es que mis padres no hayan vivido los momentos grandes de mi profesión. Ha confesado el cantaor con lágrimas en los ojos. La gente que creemos nunca se va. Vives con eso, no es lo mismo pero debes seguir viviendo con la esperanza. Yo soy de los que creo que esto es un paso. Que hay vida más arriba. Como ha añadido el artista. Yo también lo creo y... ¿Sabes cuál es mi sueño? Le ha preguntado Paz Padilla al cantaor. Cuando los echo tanto de menos digo. ¿Vendréis a buscarme? Ha confesado Paz Padilla con lágrimas en los ojos. Ambos se han fundido en un abrazo. Por otro lado, José Mercé ha recordado cómo conoció al amor de su vida, su mujer. En 1968 decidió mudarse a Madrid con tan solo 13 años, y en la capital cambiaría su vida para siempre. Allí conoció a la que sería su gran amor, Mercedes García. Nos conocimos con 13 años y llevo toda la vida con ella. Todo lo que soy se lo debo a ella. Nos decimos todos los días te quiero. Cuando se llega a ciertas edades la pasión es distinta. Pero es más bonita, ha explicado el artista visiblemente feliz.